La lección bíblica para el día de hoy lleva por título honrar al Señor y vamos de inmediato a proverbios en el capítulo 3 y los versículos 9 y 10 dicen de esta manera honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El libro de proverbios nos habla del bien y del mal. Proverbios habla de sabiduría y habla de necedad. Proverbios habla de honra y deshonra. Proverbios habla de bendiciones y también de maldiciones. Pero en Proverbios capítulo 3 y los versículos del 1 al 10 encontramos lo siguiente. Encontramos promesas y encontramos también las condiciones para que se hagan realidad esas promesas. Veamos por ejemplo esta promesa. serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Te pregunto ¿te gustaría que esa promesa se haga realidad en tu vida? Yo sí acepto esta promesa, creo esta promesa, quiero ver cumplida. Quiero ver cumplida esta promesa en mi vida, es decir, que los graneros estén llenos, que haya abundancia. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Según esta parte de proverbios hay tres condiciones. La primera, que lo pongamos a él en primer lugar en el manejo de nuestras posesiones como un reconocimiento de su dominio de su dominio sobre todas las cosas y como una demostración de nuestra fe en que él proveerá. Eso se llama primicias. Cuando lo ponemos a él en primer lugar, tenemos que darle siempre lo primero y lo mejor a él. Primicias. Segunda condición, que debemos confiar con todo el corazón en Dios y no apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento. Esto se llama dependencia de él. Debemos depender totalmente de él. Tercera condición, que le demos honor a él, que le demos honra a él. Honra al Señor, dice. ¿Y cómo lo honramos? Con todos los bienes, con todo lo que hay. Hay que honrarlo al Señor. Esas son entonces las condiciones. Está la promesa y están las condiciones para recibir esas promesas. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, tres lecciones. La primera, actualmente, nada debería impulsarnos más a confiar en Dios y en su amor que la cruz. Cuando nos damos cuenta de lo que cada uno de nosotros recibió en Jesús, no sólo como creador y sustentador, sino también como redentor, devolver a Dios las primicias de lo que tenemos es, por cierto, lo mínimo que podemos hacer. Número dos, el acto de dar a Dios las primicias y los diezmos debiera ser un acto prioritario en nuestra vida. El texto dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto nos enseña que debemos gastar los recursos, no en nosotros mismos, y luego llevar al Señor. No, sino que lo primero es para el Señor. La porción del Señor debe separarse en primer lugar. Y número tres, si ponemos a Dios en primer lugar, serán llenos todos nuestros graneros con abundancia. Esto no va a suceder por milagro, es decir, no vas a despertarte un día y descubrir que tus graneros y tus tinajas se llenaron de repente. Al contrario, la Biblia está llena de principios sobre la buena administración, la planificación cuidadosa y la responsabilidad financiera, de las cuales la fidelidad a lo que Dios nos ha dado es la primera y principal responsabilidad. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.